Bienvenido a la asignatura Comercio Exterior y Aduanas. Es una asignatura de naturaleza obligatoria para los estudiantes de la carrera. Se ubica en el décimo segundo periodo de estudios. Es una asignatura de especialidad que busca desarrollar la competencia específica, funcionalidad en un nivel logrado relativo a la prevención. La asignatura comprende el estudio de las incidencias de mayor importancia en los negocios internacionales como el comercio de bienes, aspectos tarifarios y aduaneros, cuota y controles de exportación, legislación anti-dumping, tratados comerciales internacionales, la inversión extranjera, la propiedad intelectual, el Fondo Monetario Internacional y acuerdos que pueden afectar el flujo de dinero, así como los mecanismos de solución de controversias de derecho comercial internacional. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de aplicar normas jurídicas para la gestión de conflictos a nivel de los negocios internacionales, teniendo en consideración instrumentos doctrinales, legales, jurisprudenciales de procedencia nacional e internacional. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas citan por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.